Mirando las nubes No volverás Mirando las nubes Tu cara ya está Chiquilla linda ¿Por qué hoy te vas? Chiquilla linda ¿Por qué me dejas? Estoy solo muy triste Recordándote acá Me arrepentando ¿Por qué ya no estás? Chiquilla linda No te puedo olvidar Toda mi vida Yo te voy a amar Mirando las nubes Sé que no volverás Mirando las nubes Tu cara ya está Chiquilla linda ¿Por qué hoy te vas? Chiquilla linda ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? Mirando las nubes Sé que no volverás Mirando las nubes Tu cara ya está Chiquilla linda ¿Por qué hoy te vas? Chiquilla linda ¿Por qué me dejas? Estoy solo muy triste Recordándote acá Me arrepentando ¿Por qué ya no estás? Chiquilla linda Chiquilla linda No te puedo olvidar Toda mi vida Yo te voy a amar Mirando las nubes Sé que no volverás Mirando las nubes Tu cara ya está Chiquilla linda ¿Por qué hoy te vas? Chiquilla linda ¿Por qué me dejas? Revilla Records La marca de los éxitos Kleirdas No te v нев cerveja No te vas No te vkung